Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal modelo de belleza, no olviden darle me gusta, compartir, comentar y suscribirse, gracias. Valerie Ultima es una modelo de trajes de baño y lencería muy popular que utiliza su propia cuenta de Instagram autotitulada para resaltar sus sesiones de fotos calientes y seductoras. Valerie Altamar nació el 3 de marzo de 2000 en Colombia. Su apodo es Valerie. La altura de Valerie Altamar es de aproximadamente 5 pies y 8 pulgadas y su peso es de aproximadamente 60 kilogramos. Valerie se ve hermosa con sus ojos seductores de color negro y su cabello negro brillante. Valerie aún no está casada. Ella es soltera. El patrimonio neto de Valerie Altamar a partir de ahora, en 2022 es de aproximadamente 2,5 dólares americanos millones.